Aquí estamos, en un segundo capítulo de Dying Light, The Following. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo ves? Yo, bien. Por cierto, estoy aquí con Sokran, que no me ha presentado. Yo soy Yeowling. Ese. Y él es Sokran. Soy Sokran. Él es él. ¿Pero qué te parece la muerte? Míralo. Mira qué bien. Parecen felices, la verdad. Si no, haces mucho zoom con los primáticos. Sí. Y esas que son personas. Pero bueno, tenemos cosas que hacer. Que nos morimos. Te recuerdo que nos estamos transformando en zombie. Es verdad. Así que... Eso es el sueño de mi vida. Es verdad. Vamos a la misión principal y vemos cómo va la cosa. Sí, a 200 metros, ¿no? Ah, mira, está bastante cerca. Hay una tirolina aquí. Ojo. Están muy guay las tirolinas, la verdad. ¿No te gustan? Sí, dije, eso me gusta. Ah, vale. Eh, mira qué paranoia de... ¿Cómo se va por aquí? ¿Así, saltando? Me caí. Me caí. Hay zombies. Hostia, ¿pero qué pasa aquí? No sé, pero me he caído ahí. ¿Estás muerta? Ahí en la tubería. ¿Llegaré? No sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame. Creo que acabo de empezar un evento de combate sin interés. Sí. Ah, lo que tenía de matar, hacer más daño que... Pues sí. Oye, esto es así sin grids un poco, ¿no? Sí, pero en primera persona. Es como Parker, ¿eh? Pero con zombies. La verdad. Mola más que Parker que los nuevos, por lo menos. Bueno. Vámonos a la misión, vamos a la misión. ¿Cómo bajamos? No, por aquí. Eh, por aquí, por aquí. Por aquí no... Vamos a intentar bajar lo menos posible. Sí, yo no bajé. ¿Qué es esto? ¿Por qué no es por aquí? No, por aquí, por aquí. Yo fui por las farolas. ¿Por qué farolas? Por estas. No te veo. En frente de mí. ¿Y? ¿O fuiste farola en farola? Sí. Pero tú no serás... Hombre, yo soy aquí. Pro de esto ya. Hombre, claro, por supuesto. Que había aquí... Había encontrado a unos amigos. ¡Muy, tú, mis zombies! ¡Jombis! ¡Jose puta! Aquí hay gente. ¡Jose puta! Me cago en todo. ¿Por qué llama a los zombies este tío? ¡Muéranse, perros! ¡Muéranse! Está ardiendo, ¿verdad? A ver, lo vamos a matar. ¡De chill! Venga, tú. Le corté la cabeza. Vamos a... Tíralo, tíralo. ¡Tíralo! ¡Hostia, que hay otro! Que salen de abajo de la trampilla. Yo voy a coger esto. No sé si te da lo que recoja. ¡Uy, te he cortado una pierna! ¿Está dando lo que estoy cogiendo? ¿Qué cogiste? Z ultravioleta y cosas. Muestra de mutación, trofé... O sea, no. Creo que no. Hay un montón de cosas aquí. ¿Te dio miel? Sí, coge... A ver, coge esta ahora, ¿no? No, mira, ahora acabo de coger... Sí, no. ¿Tiene una racina? Pero mira este. ¿Por qué hace ruido? No entiendo. ¿Pero yo puedo darte cosas, por ejemplo? Seguramente podamos intercambiar cosas, eh. Ah, estoy robándolo todo, lo siento. Es que creo que tienes que recogerlo tú y yo por separado. Es como en el otro. O abrí el inventario en la I. ¿Lo sabías? Sí. Z ultravioleta. ¿Sabes que en este juego hay armadura, no? Sí. Hay guantes, pantalones... O sea, podemos encontrar mejor armadura. Ah, que este era malo o bueno. ¿Le pegaste? Sí. Es bueno, es bueno. Aunque se está pegando contigo, mira. Es que le pegué porque no sabía. Era bueno, malo, la verdad. Pero bueno, que casi lo mato, la verdad. Da igual. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me está viendo? Ah, le has pegado y ahora vienen a por mí también. Ah, no, no, pero eso es tuya. ¿No me avisaste? No hay testigos, no hay testigos de esto. Me parece bien. Me testigos de esta fechoría que hiciste. Bueno, ese lo vamos... Vamos a dejarlo vivir. Porque el pobre tampoco hizo nada. Le pegaste gratis. A ver, yo lo vi y dije... Uy, ¿por qué no viniste por encima de la cuerda? Porque me caí, me caí, la verdad. Lamentable. Así no voy a vivir mucho en este mundo. ¿Por qué suena tanto la campana? Porque estamos al lado de la iglesia. Pero ¿qué hace la iglesia encetida? Si hay zombies, era para moverlos. Intuyo. No lo sé. Pero había que marcar la iglesia, creo. Estamos aquí, la iglesia. Ah, eso es el bazar, Marcos. ¿Qué? Eso es el bazar. Sí, vamos a entrar. Vamos a hablar con el... Notas del bazar, supongo. Hostia, qué oscuro es esto, ¿no? Una misión de supervivencia. Pero tenemos que hacer una misión primero. Bueno, ¿entraste? Estoy esperando por ti. ¿Y? Ya está. Vamos allá. Ya. Salimos solo uno, ¿no? Sí, es como si solo jugara uno. Más sin vacío. Ya le robaron. No puedo hacerlo ni de coña. ¿O no? Eh, colega. Me he encontrado un sitio. ¿Qué pasa? Eh. Ah, este... ¿No eres tú el peregrino al que querían colgar? No, no tienes suerte. Este es nuevo. Has tenido suerte. Me vendría bien algo de esa suerte. Soy el aprendiz de Alberto. Probablemente no por mucho tiempo. Es la tercera vez que estoy intentando este examen. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me va a echar. ¿Qué habla? No lo sé. ¿Qué es? ¿Tú puedes elegir? Eh. Elijo. ¿De qué va esta prueba? ¿De qué va esta prueba? ¿Tú puedes elegir? Nuestras cabras viven en jaulas porque se comen los cultivos, pero vivir en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla electrificada con muy poco voltaje. Eso hará que las cabras estén bajo control a la vez que producen más leche. He llamado a este invento la valla eléctrica. ¿La valla eléctrica? Sí, la valla. Pasa. Entonces, ¿cuál es el problema con este invento tuyo? Necesito piezas eléctricas. Las desmontaré para resistencias y otras cosas útiles. Me faltan algunas piezas y no son fáciles de conseguir. Me preocupa no tenerlo listo a ti. Nuestra labor como recaderos. A lo mejor tú puedes ayudarme. Hay que hacerla. Si las encuentras por mí, te daré uno de mis geniales inventos. Espero que no tenga nada que ver con cabras. No, algo mucho más interesante. Ya verás. Por lo que sé, se encuentran en dos sitios. Uno es una vieja ferretería en Fitzwilliam Place, cerca de la Torre de Agua. Alberto dice que allí tienen seguro, pero es una zona oscura, lleno de criaturas transformadas. Tendrás que ir por la noche. Ah, qué bien, ¿no? ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares. Sede un sitio al sur de la herradura, cerca de la antigua subestación eléctrica. Veré qué puedo hacer, pero no prometo nada. ¿Qué opción te gusta más? ¿Eres de noche o ir al otro lado? ¿Cuál era el otro lado? Que ya me olvidé. Era una subestación eléctrica o algo así. Pero vamos a ir a la principal. ¿Dónde está...? Creo que es la exclamación esta, ¿no? Aiden, ¿qué tal ha ido, chaval? ¿Le has cogido el gusto a la vida en la ciudad? He ido aquí y allá. Ver aquí. Sabes, las mejores fiestas serán siempre en el centro. Y allí es a donde vamos. Un arco. A ver, podemos vender y comprar. Se me ha ocurrido cómo llegar hasta allí. Te lo contaré todo, insito. Filtro antipolvos. Dinero, ¿tú cuánto dinero tienes? Ah, un poquito. Tenemos 720. No, eso es lo de vender todo el valor. Está arriba, a la izquierda. Ah, pues te lo hace, si quieres. Mantienes la C y lo vendes todo y ya tienes dinero. ¿Por qué va a venderlo todo? Porque eso solamente vale para vender. O sea, no te va a valer por otra cosa. No, pero vender todo lo mío se refiere. No, todos los objetos de valor son los objetos que se venden. Y no puedes craftear nada con ellos. ¿Las armas? No, las armas no las vendes. ¿Cómo lo sabes? Por ejemplo, esto. ¿Si le das aquí a vender y te pones? No, eso no te lo va a vender. Solo te va a vender los objetos de valor. Como el tabaco y como los cristales y demás que vivimos. ¿Seguro? Bueno, vale. No me creas, pero yo ya lo le di. ¿Y por qué me dice todo eso? ¿No te sirve para... No. Y voy a vender las armas rotas también. Se pueden arreglar, pero... ¿Para qué? De hecho yo tengo. 1914, 181913. La detrás se la ve. Mira, este por ejemplo te repara las armas en tuyo. Vale. Ya vendí las armas. Los maestros artesanos cambian diseños y recursos. Por lo que podrás crear consumibles, modificaciones de armas y muchas cosas más. Los diseños pueden mejorar con dinero y recursos que encuentres en la ciudad. Bueno, puedes mejorar armas y demás. Y repararlas. Está bien. Todo lo que necesitas. Entonces tiene... Mejorar y coges y yo qué sé. Llevo meses sin ver a mis hijos. También puedes crear armas. Aquí tienes diseños. De una mano, de dos manos o... O todos. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Y repararlas también. Diles a tus amigos que vengan. Y te vende diseños de armas de veneno, armas de fuego. Esto es otra misión, supongo. No me acuerdo. ¿Qué peregrino? Podemos montar una matanza tú y yo. Solo necesito que me traigas remolachas, rábanos, cheribías. Aquí está. ¡Atrápalo, Ed! ¡Es un asesino! ¿Qué? Julian, Luke ha sido envenenado. Y Bevin dice que es por el agua que le vendiste. ¿Qué? Pero si yo no vendo agua. Mentiroso. Luke me dijo que se la diste tú. Lo que fuera que llevaba lo tiene berreando de dolor. Seguro que me echó la culpa a mí. Te le dimos. ¿Qué pruebas tienes? Sí, sí. ¿Qué pruebas? Un momento. ¿Tienes pruebas? Por supuesto que las tengo. El agua venía en botellas. Luke bebió agua de tus botellas. Cuando se lo cuente a Cal, ¡te colgará! Bevin, espera. Te juro que ni siquiera vendo agua. Julian, como estés mintiendo, eres hombre muerto. Mima. Aquí la justicia cada uno. Sí, como te caigo, nomás se la lías y ya está. A ver qué nos dice él. Bueno, pues si no vendes agua, ¿cómo es que alguien se hizo con una de tus botellas? Pues conociendo al gilipollas de Luke, fijo que la robó. Y aunque así fuera, mi agua es pura como recién salida de un manantial. ¿Seguro? ¿Cómo la guardas? Compré botellas. ¿Y no hay forma de que se hubiera podido contaminar? Imposible. Marco, mi proveedor, siempre nos da agua limpia. Pues cosa de vengancita. Entonces, ¿es una represalia? ¿Y por qué? Todo el mundo me adora. No he tenido enemigos en mi vida. Espera un segundo. Bueno, supongo que puedo ir a ver. Y hay otra cosa, pero me da un poco de vergüenza. A ver. Puede que Hans tuviera una botella de ese agua. Pensaba que no la vendías. Y no lo hago, excepto a Hans. ¿Podrías advertirle? También está en Humphill, un par de edificios más abajo. Hay algo sospechoso en este asunto, Julian. Más te vale estar diciendo la verdad o va a ser muy difícil poder ayudarte. Y se va. Sí. Tenemos que ir al tejado a reunirnos con el otro. Bueno, la misión es aquí. Vale, dale, dale. Habla tú, coño. ¿Puedo ayudarte? Eso espero. Estoy buscando trabajo. Lo siento, la cosecha ya ha terminado. El grano está molido. Ya veo. Gracias de todas formas. ¿Cómo? Espera. Toma. Un poco de dulce para que alegres esa cara. ¿Tú es chocolate? Dale tú. ¿No puedes darle? Ahora no puedes darle tú directamente. Veo tu icono donde estás en el salón. ¿No sabes quién es ese? Es un peregrino. No es un criminal, Benny. Míralo. A los ojos. ¿Ves lo que yo veo? Debemos juzgar a la gente con nuestros propios corazones y ojos. Y no basados en rumores o insinuaciones. Gracias. ¿No te pillas el micro a veces? Habla un poquito más alto. Es que es el micro más cerca o para arriba, pero no sube más. No, no sube. Está abajo. ¿Qué pasa? Sí. Da igual, ahora... No sé qué estará pasando en el circuito central desde que los pacificadores limitaron el acceso. Hay quien dice que los renegados están a punto de atacar. Sí. Acabe de pasar de un directo a otro. De un vídeo a otro. Te acabas de transportar muchísimo espacio, ¿no? De... Estamos muy lejos. Sí. Mira, aquí es la misión principal. Había una atrás también. Ya antes vi una. ¿Dónde? Vamos a salir afuera. Para reunirnos con los siguientes. El primer torneo en tres años. Para allí, ¿qué hay? Seguro que atrae a los mejores... ¿Por aquí qué hay? Ah, mira, aquí te puedes cambiar de ropa. Es aquí dentro. Sí, aquí. Arriba. Vale, bueno. Hay una enfermera también. Seguramente podamos hablar con él. Métame de atuendo, si quieres. Aquí no la elijo. De hecho hay una pistola. El alijo es como... Miestras. ¿Cuándo eso? Sí, Mag. Y la pistola, si quieres, la podemos canjear. Yo la guardaría de momento. No creo que la necesitemos. Vale. Vamos. Igual podemos hablar con la enfermera. Creo que si hubiera un apocalipsis. Sería así. No sé yo. Un poco caótico todo, ¿no? Me gusta. Yo quiero zombies, pero seguiré en mi casa. Es chido. Vamos a salir. Una comuna de hippies. Es un poco raro. ¿Se puede salir por aquí? Es de noche. No sé si dormir. Llevo a dormir en la cama, pero bueno. A ver, teníamos una misión que era de noche. A ver, ya, pero no tenemos luz ultravioleta. ¿No? La chispa del invento. Es esta. No, no tenemos luz, la verdad. Entonces vamos a dormir. Igual era mejor, sí. Dicen que esta edición del torneo de Carnage Home será mal. De día. Ya podemos irnos. ¿Los dos cabras? Cuidada. ¿Dónde? No sé si teníamos mucho espacio. Estas son las gallinas y las cabras juntas. Lo pasan fenomenal. ¿Qué dicen cómo ha tomado? No sé imitarlo, la verdad. Venga, va, inténtalo. La cabusa ovea un poco. Bueno, ovearon las ovejas. ¿Las gallinas? Eh, cacarean, ¿no? Te di dinero para comprar agua. ¿Y qué hiciste? La tarjeta me pareció correcta. ¿Salimos? Sí. Y vamos a la principal. Por aquí. La otra misión también es de nivel 1. La de la electricidad. ¿Cómo ven las misiones? La J. Vale. Hacemos las dos de uno, ¿no? Primero. Me encontré a dos amigos. ¿Dónde? O sea, qué párpados más abiertos tiene. A verte mejor. Esta señora me da un poco de mal rollo. Ah, que son buenas. Sí, sí. A ver si va a matar. Hay un interrogante aquí, mira. ¿Qué es ese ruido? Un desafío de parkour. ¿Qué pasó? Ah, hay tíos dormidos aquí dentro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no entres entonces. No, no, no. No entres. Vale, vamos a la misión. ¿La misión? Sí, aquí alante. 50 metros. ¿Llega? Sí. Tienes que mantener espacio. Ah, vale. Saltas más. Mierda. ¿Y esta casa? Ah, la del tío aquel. Sí, ¿no? ¿Es la misma? Hay que no... Incluso quería escalar el edificio más alto de la ciudad. La torre VNC. ¿Una de tus esposas? Casi. Demasiado temperamental. Incluso para mí. ¿Qué hay de ese camino al centro? Ah, sí. Mira, desde este tejado puedes ver la base de los pacificadores. Ah, vale. Es la estandarte. ¿Qué decimos? ¿Controla la ciudad? Claro. ¿Los pacis controlan la ciudad? Eso creen ellos, desde luego. Para eso necesitan sus uniformes y sus rangos. Se los tatúan. Están obsesionados de cojones con la jerarquía. Pero no controlan la ciudad. No toda, al menos. ¿Quién controla el resto? El coronel. Los renegados. No te los encontrarás aquí. Por ahora. ¿Me has traído aquí para ver a los pacificadores? Los pacis son tu billete de ir al centro. Ya te he dicho que para llegar allí es mediante los túneles del metro. Bueno, entraré y llamaré su atención para que no se fijen en el andén. Y tú entras en la estación técnica del metro. Hay un compartimento estanco y lo usamos para ir al circuito central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar sin más? Ni de coña. Ahora mismo toda cara nueva es el posible asesino de su comandante. Me conocen. A veces comercio con ellos. Les traigo linternas de las chicas y productos de las zonas oscuras. Puede que haya infectados, pero nada con lo que un peregrino no pueda lidiar. Cuando llegues a la estación, avísame. Ahora duerme un poco. Saldrás más tarde esta noche, cuando haya menos infectados en los túneles. Vamos. Vamos a salir de noche. Porque es cuando salen los bichos de dentro. Tungos. Ya. Fuera. Pero, bueno, si vamos a entrar al túnel, en teoría no hay problema. Moriría. Moriría. Acabamos de dormir. Nos pusimos a dormir de vacas otra vez. ¡Eh! Te dejo la puerta abierta. Hakon, hay una criatura que no había visto antes. ¿Qué pinta tiene? ¿Para este golo? Sí, algo similar. No es muy grande. Extremadamente rápida. Probablemente se trate de un uguizizo. A veces llevan cosas interesantes. Pero tienes que ser un cazador hábil para atraparlo. Vale, este es como el verde del uno. Eso es aquel que brillaba. Ahora no se hace por momento, Aiden. Ve a los túneles. Bueno, yo no dormía con la ventana abierta ni de coña. A ver. Vamos ya es una opción. Hay que bajar. ¿Dónde está? 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 Ya bajé. Salte. ¿Te has hecho daño? No, aquí no te... En los tejados estos no te haces daño. Tengo que abrir. Me cubres. Son unos cuantos. Vale, abre esto que yo les traigo. Vale. Me cayó la cabeza que cortaste para abajo. ¿En serio? Sí, sí, mírala. ¿Tú la ves la cabeza? No. Vaya, qué pena. Venga, yo para abajo. Sí, la tiré yo. Ah, puedes saltar. Ya va. Cuando hay contenedores de basura y tal. Bueno, creo que los zombies no detectan la linterna. ¿Quién se la juega? Yo ya ayer fui con la linterna todo el rato. Sí, yo no... Te apago. Ah, sí. Uno con cuatro kilómetros. Ah, pero aquí se puede abrir. Coge cosas aquí dentro de las taquillas. Sí, cogí ahora el cigarrillo. Hay una puerta que hice. ¿Puedes abrirlo? No. Puedo, no. Poner bloqueado. Bueno. Y esto que brilla no me da mucha confianza, ¿eh? Sí, va. Sí. O sea, aquí hay un cadáver ese. Esto. Hay un zombie dormido. Aquí. Delante mía. Creo que... Es una malo. Marco, usa la Q. Usa la Q. Hay uno de los chungos. ¿Dónde? Oís. Delante. Mira, usa el culo, ¿verdad? No lo veo. Ya. ¿Dónde está? No, no. Me está viniendo. No puede pasar. No es de los chungos chungos, ¿eh? Sí. No, no, no. Lo que pasa es que no nos vea porque... ¿De la ventana? O sea, que viene. ¿Dónde está? Ah, no, no viene. Que entraba por la... Ahí hay una abertura, mar. Por aquí. ¿Sabes? Es ahí, al fondo del pasillo. O sea... Voy a matarlo. No vas a joder. No me ve, no me ve debajo de la mesa. Me ha visto. Me ha visto. Estoy despertándolos. Ya veo, despertándolos. Me falta alguna. Marcos, ¿no es bueno que tengo que usar setas ultravioletas? Si no, me voy a contraformar. A mí me lo pone de hace rato. ¿Tú tienes setas? Porque ya tengo setas. Yo cogí algunas. Eh, comemos ya, las setas. Eh... ¿Se puede, directamente? Eh, seleccionada. No sé cómo se toma, ¿no? Voy a dejar que hable, que si no, no me entero de la historia. Hay que tomar una, ¿eh? No sé cómo va lo de las setas, ¿eh? ¿Cuáles, no? ¿Dónde están? Yo no las tengo. No. Ese, soltar. Nos vamos a morir, ¿eh? A ver, si yo suelto dos. ¿Me las puedo... Las perdiste, creo. Yo también las perdí, así. Pero como me las como, no entiendo. Da igual, vamos. ¿Pero vamos a morir? Vamos, vamos. Da igual, no podemos... hacer otra cosa, ahora. Tienen 40. Yo no tengo las setas, ¿eh? Pero yo tengo setas aún. Marcos, ¿esto no son setas? ¿Hay aquí? Sí, cógelas. ¿Cómo se toman? Que no las encuentro, la verdad. Están en el inventario, como su mía. Pero, ¿cómo me lo como? ¿Dónde? Ah, la H. No. ¿Cómo cambio... esto? ¿Sos? No sé. Me voy a caer, ¿eh? Seguramente. Estoy... No entiendo muy bien cómo funciona esto, ¿verdad? Yo cogí las setas, y no las encuentro. En el... Tienen... Tienen que estar aquí. ¿Te las puedes tomar tú? No, es que no sé cómo se comen. No las voy a comer, sí. Tómate medicina, sin más. ¿Me puedes curar? Sí. ¿Estás muriendo tú también? No entiendo muy bien cómo va esto, la verdad. Igual había que enviar a esa medicina, es la H, ¿no? Igual hay algún botón para enviar entre la medicina y la otra. Estoy en el túnel. Venga, ahora tenemos cinco minutos de morir. Sí, pero yo creo que hay que ver eso. Pero... Yo no tengo setas ahora. Ah, sí que las tengo. Mira, vas a consumibles, le quitas. No sé cómo se hace. A ver. Claro, y ahora... Ya entendí cómo va. ¿Cómo va? Vale, vas aquí a consumibles. Sí. Ya las tienes equipadas. Ahora vas... Le das al dos y las cambias. ¿Es así de tontos? Tampoco nos ponen ningún botón, la verdad. Y ahora ya puedes tomarlas cuando quieras. Vale, podemos seguir. Bueno, hemos muerto un poco lamentable, pero es que no sabíamos comer. Sí, la verdad. A veces... Bueno, vamos a ir avanzando. Llevas la luz, ¿no? Llevas la luz porque no afecta a los zombies y si no, no se ve nada. ¿Qué cositas, no? Coja macetas aquí, que yo tengo. Al siete. Pilla, pilla. Total, yo también los puedo coger. ¿Sí? Sí, aquí todo lo que cojas tú y yo... Marco, está ahí uno. Aquí. Vale, voy contigo. No. ¿Qué dice? Lo ejecutaste. Está bien, está bien. No... Igual me ve, ¿eh? Está viendo hacia mí. Bueno, a ver... Intenta ir por arriba como vine yo. ¿Estás por aquí, ya? ¿Por dónde? No me digas que me confundí. Estoy así de tonta. Espera, espera, ¿qué...? Quédate quieta ahí. Está detrás tuya, ¿no? Vale... ¿Dónde está? Mátalo, mátalo. Mátalo. ¿Cómo? Mátalo, porque si no... Creo que ya está. Creo que se han dado cuenta. Ya sé, ya está. No, no está. Están despertando. No tengo esta mina para matarlo. Mata tú a ese. Abro la puerta. Vale, ya está, ya está, ya está. Mierda. No, no está tanto. Pero es que como se despierten todos los que hay en el metro... Almamos. Voy a tener que tomar una seta, en breves. Vale, vamos. Voy a tomarme una... Una seta, creo. A ver cuánto aumenta. Lo retiene, pero... No aumenta el tiempo, ¿eh? Cuidado, que viene un zombie. Salir al sol. Necesitamos. Verdad, ya me acuerdo. Si la... A ver si lo ejecuto. Va a estar muerto ya. Ah, mira. Te podías meter por aquí. Pues... Te he movido, ¿eh? Vale, ten cuidado, que hay... Bastantes, ¿eh? La luz, ¿no? Sí, voy con la luz, ya. Sí, otro vídeo. Pues yo iba... Coge todas las... Puedes, si no nos lo echamos, todo así. Sí, la verdad es que va a ser lo mejor, ¿eh? Cada vez que... Ah, te aumenta 30 segundos, ¿eh? Sí, lo... Pensé que no te aumentaba nada. Vale, continuamos. Pero no voy a tomar... De hecho, cuando toses... Como que se te acabó el efecto. ¿Qué mierda que con la luz tal, no? ¿Qué mierda que con la luz? Que te vas a mierda. Tienes que ver los bichos por aquí, seguro. Sí, pero vamos a seguir. Allá adelante. Pero bueno, si... Ya aún la luz nos ve, ¿eh? No, no. Pero, ¿por qué si... Es tío, déjalo. No, el que anda cagando. Tío no es, ¿no? Tampoco... Tampoco despertamos a los otros, así que ni tan mal. Yo no me voy a quejar, ¿eh? Si no, no se ve nada. Tranquilo. Sino que nos den unas gafas de visión nocturna. Eh, me das mal que no puede ser. Putos porretas, ¿o no? Hay uno aquí. Quédate escondida. ¿Coges todo lo de la caja? Sí, sí. ¿Y por qué pude coger yo pastilla? Porque podemos cogerlo. Cada uno tiene su luz. Es independiente. No veo contigo encima mía. Te juro que te tengo encima, ¿eh? La cabeza. ¿Y ahora? Ya te quito un momento. Vamos para el otro lado ya. Vamos. Te ha dado la vuelta. Falta. No necesitas ayuda, tú. Vale. Voy a tomar unas cuantas, de hecho. Puedo aguantar el tiempo lo máximo que puedo. Vale, ya está. Hay aquí uno vivo. O sea, vivo. Vivo es más o menos. Hombre, muy vivo no está, ¿no? El cabrón vino hasta nosotros. Cuidado. Se han despertado todos. Los ejecuciones son espectaculares, ¿eh? Sí, la verdad. Lo estoy ejecutando en el área porque lo estabas ejecutando tú también. Ve como agarrabas así el bicho. Eso sí. Oye, esto es muy sangriento. Me gusta, me gusta bastante, la verdad. ¡Hostia! Vamos a matarlos por vicio. Por vicio, dices. Vale, perfecto. Es la sangre, ¿qué es? ¿Tú qué es esto cuando muere una persona de vida rara? A ver, supongo, ¿no? ¡Ostras, qué asco! Vamos por aquí, que si no se van a despertar. A ver, deberíamos ir así, ¿no? Con la luz apagada y tal. Yo fui así en el... Cuando estaba... Hakon, he llegado a la bengala. Mira a tu alrededor. El túnel técnico que va a la estación principal debería estar bien iluminado. Ya he atraído a los guardias arriba. Les daré la tabarra mientras entras. He tomado recetas porque tengo un minuto. Ah, mira, es aquí, en la cajita. Sí. Píllalo, píllalo tú. Vamos. Tienes que cambiarla. Es como cambiar las medicinas. Le clicas y cambias. No, no. Es el 3, ¿no? Dependiendo el arma que sea, creo. Sí. ¡Hostia! De los que escupen. ¿Es el bicho que brillaba de antes? No sé qué hacer, Marcos. Hay que matarla. Hakon, tengo un problema aquí. Hakon. Tienes que apuntarlo, ¿no? Eso está despertando también. Hay que matar al que escupe primero, creo. Se pega bastante el hijo puta, ¿eh? Es que hay más. Tengo que cuidarlo. Ya está muerto. Hay que matar a los otros. La primera mataste, ¿no? Ah, fue por el de una. Como dice, como el que iba a hacer. La cabeza de una, el pavo este. Hostia, ¿pero tuviste el cacho de agua que llevas? Está guapa, ¿eh? Sí, sí. ¿Te gusta? Vámonos. Ah, no, igual, porque vamos a encontrar mejores. ¿Escuchaste eso? Hostia, las setas, las setas. Ah, esto te recupera. Esta luz ultravioleta te recupera entero. Deberían estar aquí abajo, ¿no? Están ahí fuera, ¿eh? No, ahí no, puede salir, creo. Hay que entrar. Pero por aquí, ¿qué es por aquí? Bien, mal. Ja, pasa. Estoy gorda, ¿no? Estamos justitos. Estos valen para pegar una patada al tío y que se quede clavado, ¿vale? Los zombies se mueren muy fácil con esto. Sí, cogeando. Monedas de... Vale, pero no se quede hacia el otro lado. Roba, si no puedas. No, cuidado, que hacia este lado estaban los tíos, ¿no? Bien. Esto a mí huele bien. Sí. No tiene habrá nada, ¿no? Oye, ese ruido, cuidado, ¿eh? No me... No me gustó mucho, ¿eh? Nada. ¡Joder! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Hostia! ¿Te haces? Sí. Sí, la verdad. ¿De dónde ha salido? Estaba vagando por los túneles. ¡Puta gentuza del bazar! Más bien un espía renegado. No tiene aspecto de renegado. ¿Qué gente aquí? Está despierto. ¿Qué haces en nuestra base? Solo quiero ir al centro de la ciudad ¿El centro? El túnel va a estar cerrado hasta que entreguéis A los asesinos de Lucas Escoria del bazar ¿Cómo es posible Que nadie viera o oyera nada Y de algún modo os olvidarais de la prohibición Del pasaje Quizá empecemos a castigarte Cortándote las manos Eso haría que mejorara tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace cuatro días? Soy un peregrino Hace cuatro días estaba a cientos de kilómetros de aquí Ya basta, Anderson Necesitamos la verdad Y no la conseguirás a fuerza de coacción Pero el comandante Lucas decía siempre que... Lucas ahora está muerto Y yo estoy al mando ¿Has leído los informes? Hace poco apareció un peregrino en el bazar Parece que nos está mintiendo Déjenos, sargento Quiero hablar con él a solas ¿Tú crees? Oye, dos mil kilómetros en un mundo de zombies Cuidado ¿Cómo están las cosas por ahí estos días? A ver qué le ponemos ¿Cómo tú puedes poner? Sí Me gustaría ir a la izquierda La verdad ¿Y la última vez que estuviste fuera de la ciudad? Hace unos 15 años Entonces hay muchos menos supervivientes Y una cantidad mayor equivalente de infectados Tiene sentido La mayoría soporta la vida en este agujero infecto Porque lo que hay fuera será mucho peor Mi mujer y yo vivíamos en Inglaterra Yo tenía dos hermanas Y dos hermanos No he sabido nada de ellos En diez años ¿Dónde vivían? Cerca de Londres Bueno, Londres tiene que estar bonito Londres no existe Deben de quedar cuatro asentamientos en toda la isla Oh, mierda ¿Por qué creerían que maté a vuestro comandante? Trataste de escapar al circuito central cuatro días después del asesinato Además Si yo fuera Cal También contrataría a un forastero para matar a Lucas Es lo más sencillo No conozco al tal Cal Le conocerás pronto Vamos a estar con ellos también, ¿verdad? Cal lleva las riendas Es un gilipollas santurrón Que está poniendo a todo el bazar en nuestra contra Aunque los estemos protegiendo ¿Cómo están las cosas fuera de los muros? Nunca se sabe de dónde va a venir el peligro Siempre hay nuevos territorios Nuevas amenazas ¿Y viniste aquí buscando cobijo? Vine en busca de alguien Y se dice que hay muchos supervivientes en Villedor ¿Estás buscando a alguien? A lo mejor puedo ayudarte Pero no será gratis Hago muchos intercambios ¿Qué necesitas? No te andas con tonterías Me gusta El túnel estará cerrado Hasta que encuentre al asesino del comandante El comandante Lucas Su cuerpo apareció en el bazar Horriblemente mutilado La gente del bazar no está poniendo las cosas fáciles Son orgullosos y leales Se niegan a entregar a nadie Pero el mando ha perdido la paciencia Tengo órdenes desde arriba, peregrino Si los habitantes de Old Villedor siguen con su revuelta Nuestro ejército vendrá aquí y quemará el bazar Hasta que no quede ni rastro de él Preferiría evitarlo ¿Qué necesitas de mí? Lucas tenía un arma Una nudillera llamada el Lázaro Esta es la clave para encontrar al asesino Si descubres algo sobre el Lázaro Dímelo Y sin duda Te devolveré el favor Tiene mucho valor Y no la encontramos junto a su cuerpo Creo que se la ha llevado a alguien del bazar ¿Y por qué voy yo a trabajar contigo? Me has atacado y acusado de asesinato sin ninguna prueba Reconozco nuestro error Está claro que no eres el asesino ¿Por qué no puedes investigar tú solo? Yo casi no conozco a nadie por aquí Esa es exactamente la razón por la que puedes ayudarme Nadie habla con nosotros Piensan que estamos ocupando sus tierras El hecho de que limpiemos las calles de infectados Y detengamos a criminales No importa Lo que importa es que nos comemos su comida Y nos bebemos su agua Pero tú Tú eres un peregrino Hay muchas formas en las que puedes ayudar a la gente Y eres de fuera Pueden confiar en ti Trataron de matarme Mira Somos tu única oportunidad Si quieres ir al centro, claro está Entonces, ¿me ayudarás? Sí Si encuentro esa arma Me dejaréis pasar al centro No es tan fácil Viledor ha sufrido mucho Primero quedó aislado del mundo exterior Por la infección Luego los muros se convirtieron en su salvación Pero la gente ha aprendido a no fiarse fácilmente No abriré el pasaje hasta que haya atrapado al asesino Pero si encuentras el Lázaro Lo recordaré Serás el primero en pasar una vez se haya hecho justicia Parece que no tengo alternativa Lo intentaré Mira a tu alrededor Pregunta a la gente Y no vuelvas con las manos vacías Suerte No me cae muy bien No, la verdad es que no ¿Ahora? Mejor ahora, sí Bueno, ¿qué? Entonces tenemos que volver arriba, supongo ¿No te escuchas a ti mismo o no, no? No, no Vale, pues... Ah, pero esto es un chiringo de ellos Ahora tenemos como dos bases a las que podemos venir ¿Me recibes? Hey, ven, colega Me alegro de que estés vivo Sí, me cogieron e interrogaron Bien No te has malgado Vente para afuera Vale, va Bien Vamos a salir Ah, mira, aquí hay un... Sí, misiones Ah, hay que completar una misión concreta ¿Concreta? Concreta Concreta ¿Dónde está el...? Hay que salir Hay que salir Está en el tejado aquel A ver, que no sé Entonces ¿Qué querían de ti? ¿Por qué no te dejas elegir, la verdad? Quiere que encuentre el arma de Lucas El Lázaro Desapareció de la escena del crimen Y cree que encontrarla ayudará a encontrar al asesino Lázaro, ¿eh? Es un puño americano ostentoso, ¿verdad? Conozco a Notas que trafica artículos robados y mierdas similares ¿Un perista? Perista tiempo parcial Timadora jornada completa Sin talento, hay que decirlo Ahora mismo tiene deudas con media ciudad Si alguien en Viledor es lo bastante imbécil para comprar un arma de los Pazis es él ¿Cómo se llama? Hoover Kerbatsos También conocido como Hubie el Lerdo Cada día se establece en el molino cercano Y espera clientes Puede que venda alcohol y maría a los Pazis Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Hubie Yo seguiré otras pistas Vale, seguimos en contacto Bueno Sí, la verdad Fallo tuyo, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos? Allá Un poco más No, porque Tienes que hablar más cerca del micro porque se te cortan la mitad las palabras Ya, pero es que Ahora mejor Yo quería aquí el micro Ahora sí que te escucho Tenemos varias misiones ¿Quieres completar las secundarias? Venga, vale Tenemos esta ¿Cuál es? Esa es la del... La de los rayitos La de la valla Las cabras ¿Cómo se llama? Está puesta ya ¿Cómo que se ha puesto? Acabo de poner ya Quiero ver una cosa del online Pero a mí no me aparece Encuentra... A mí sigue apareciendo Encuentra a Uber A Uber Que el Barso ¿Esto, Marcos? ¿Marcos? ¿Cuál te pone a ti? Que encuentra a Uber Pon la misión de la chispa de alimento Entonces Claro, por eso te dije Que me dijeras Que el nombre era Vale ¿Bajaste ya? Estoy abajo aquí Con unos civiles Estoy yendo a la misión Ahí estás Puto zombie Bueno, yo me pego aquí arriba Oye, putos gritos ¿Cómo gritan los tíos? Sí, la verdad ¿Qué haces? Eso explota ¿Y cómo explota? Si le pegas un golpe Pero mira cómo corre el otro Pero hace ruido O sea, va a ir peña Yo me iría de ahí, digo Vale, pero digo Que te has ido Tu paí y yo Siendo el otro lado O sea, a mí que me den Vale, vale O sea, pero haber avisado ¿Por qué te fuiste hacia allá Y me dejaste atrás? No esperaba que hiciera tanto ruido O sea, no esperaba Que viniera tanta gente Da igual, da igual Ya sé que quiero Es que muera Estoy en uno de los molinos Lo trepamos Es aquí Hay que subir Ah, vale Es aquí la misión ¿Cómo va esto? ¿Están subiendo? ¿Estás bajando o no? Sí, ahora estás bajando Tienes que saltar antes Eh, venga Marco Disparando Lo siento Dale, dale una foto más ¿Por qué baja esa mierda? Porque sube y baja todo el rato Ah, eso no me lo dijiste Yo tampoco lo sabía Hasta que lo vi desde aquí Claro, claro Y haciéndole lío A la pobre Alba Sí Pero hay gente aquí Hay que hablar con él Ah, es esta Aquí abajo Sí, claro Ya, me iba Este es el de la... Ah, no Vale ¿Sabes cuándo llegará? Puede que en una hora Puede que dos Con el lerdo nunca se sabe Pero hay que decir Que tiene el mejor aguardiente casero Ah, pero esta es la... La misión principal, ¿no? Tengo otra cosa que hacer Que esperar, supongo Sí, ¿no? Sí, ¿no? Eh ¿Eres Hubert? ¿Quién pregunta? Un cliente Quiero comprar algo Eh, eres el forastero Al que querían colgar, ¿verdad? Eh, Ubi Tienes un cliente especial Es ese peregrino del bazar Espera Solo quiero comprar algo ¿Por qué escapa? Entonces ese era Hubert, ¿verdad? Sí Al parecer tenía una cita importante Con otro cliente Qué bromista ¿Ya quiero por él? Sí Ya, claro Es que se trata como estúpido Corre, Aiden Ya casi lo tienes Yo te sigo, Marcos Hostia ¿Pasa? Subí para bajar Hostia, me hice daño ¿Por qué? Hay una habilidad Que nos permite rodar Cuando caemos Que no la tenemos Vamos Vamos Es que llegamos A 30 metros Me quedo sin estamina Esa rata Esa rata Esa rata ¿Cómo? Ah, pues nada por aquí ¿Cómo se sube? Sí, por la... Te mataste Sí, no saltes Te cura, ¿eh? Tienes pinchos Ya, da igual Da igual, Marcos Siente tú No seas tonto Me voy a morir Curarte aquí A ver No puedo curarte ¿Qué puedo decir? Sal de ahí ¿Y a dónde voy? No sé por cómo se sube, la verdad Ah, hay una escalera ¿Por dónde? Por aquí, baja Hasta abajo de todo Vale, dale Hostia, pero escucho Mucho bicho, ¿eh? Da igual Están abajo Espero que no sepan subir escaleras Me voy a caer Ah, no Tú sigues subiendo Eh, ah, por aquí Joder, lo he perdido Pero tiene que estar en ese tejado ahí Encuéntralo Sí, ya lo encuentro No te preocupes Curate cuando puedas Que tienes poquito de Se me ha caído Uf, casi me he caído Hubert Solo quiero hablar Eso lo encontré ¿Lo encontraste? Sí ¿Dónde? No, está aquí Agachado Saqué el pavo No me hagas daño No sé nada ¿Sobre qué? Aún no te he preguntado nada No sé nada de nada Lo juro Me han dicho que eres un perista ¿Perista? Ni de coña Vendedor de artículos de segunda mano igual Busco el Lázaro Era de Lucas El difunto comandante De los pacificadores Y no intentes colarme Que no sabes quién es Lucas Muy bien ¿Sabes algo sobre el Lázaro? ¿Estás de coña? Aunque me hubiesen ofrecido Ese puño americano Lo habría rechazado No soy idiota Esa arma es demasiado Problemática ahora mismo ¿Qué huiste de mí? Porque es un cagón Ya se te lo respondo yo ¿Por qué huiste de mí? Porque tengo a alguien Detrás de mí Cada cinco minutos, tío Vale Puedo haber dado razones A algunos Para que se cabreen Pero Lo arreglaré Pronto En algún momento Puede ser Bueno ¿Cómo sabes que el Lázaro Es un puño americano? No dije nada de eso Vamos Todo el mundo conocía El amoroso guante de Lucas No hacía más que lucirlo Si alguien creyese que lo tengo También podría pensar Que maté a Lucas Y una mierda Pero alguien intentó vendértelo, ¿verdad? Ya te lo he dicho yo Vale, vale Quizá lo intentaron Pero no puedo decirte ¿Quién fue? Piensa en la confidencialidad De los clientes Deja de tocarme los cojones Dímelo Los altos Se llama Maya La conocí en el bloque De viviendas De Midpacking Square Cerca de la vieja carnicería Pero no sé nada más Déjame en paz Queda encima De unos barracones O algo así Puedo encontrarlo Vamos allá Se pone interesante Tenemos una habilidad sin gastar Hakon Hooper dice que alguien intentó venderle el Lázaro ¿Conoces a una tal Maya? No Y es raro Porque pensaba que conocía a todas las mujeres de por aquí Voy hacia Midpacking Square ¿Midpacking Square? Ese sitio está hecho mierda Hay unos barracones que el ejército montó en el 23 Cuando todo se fue a tomar por culo Creo que ella está en uno de los edificios que quedan por encima Vale Mantente en contacto, colega Bueno ¿Castamos la habilidad? Venga, va ¿Tú tienes una de puntos de combate? ¿En la U? ¿No tienes? ¿Dónde lo ves? Ah, no Pues espera que tú tengas Para mejorarlo Que va mejor a tuya Algo, ¿no? Que ibas a mejorar No sé qué hay, la verdad Pinta perfecta Es que va en el momento adecuado Para que tu enemigo Quede aturdido Oh, me gusta el otro La verdad Cuando estés en el aire Mira desde arriba a un enemigo Y mantén pulsado la E Y lo mandas a la verga Venga, úsalo Cógelo ya Tengo que probarlo un momento Pero creo que estoy muy alto ¿Vas a probarlo? Pero solta aquí ¿Dónde salté yo? ¿Dónde estás? Ah No, pero desde ahí no ¿Por qué no? Marcos No veo ningún enemigo Si no le saltaba con la patada ¿Ves a ese? ¿Ves a ese que está ahí abajo? ¿Cuál? ¿Debajo mía? Hay dos zombies A ver, déjame ver Si me voy acercándome Eh, sí ¿Cuánto? ¿Cuánto a qué le pego la patada voladora desde aquí? Pero déjame ponerme en un sitio mejor Ahí, ahí ¿Lo ves desde ahí? ¿Este es ahí? ¿Me ves a mí? Eh, sí Mira para arriba Mira para arriba A ver Está bastante arriba, ¿eh? Te veo Bueno, ya que estamos Me subo un poco más Venga, va Pero entonces déjame ponerme aquí mejor Sí, ponte ahí, ponte ahí ¿Estás lista? Estoy lista Ahí voy Dale Venga, va Pues no le da, ¿no? ¿Te has matado, Marcos? He muerto Lo dejamos por aquí entonces Este capítulo Te reviviré, ¿no? No, que ya morí Fue tan fuerte la muerte Bueno, pues dejamos por aquí Ha sido una buena muerte de Marcos Me ha gustado verlo morir Ah, gracias Estuvo graciosa, ¿eh? No puedes negarlo Me fastidia que no lo haya conseguido, la verdad ¿En el próximo capítulo lo consigues? Creo que era a demasiada altura Me gustaría conseguirlo, la verdad Venga, para el próximo capítulo Lo primero que haces Lo voy a temperar una vez más solo No, no, me caigo, me caigo, me caigo ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? A ver todos los rismáticos Casi me muero Míralo, míralo ¿Qué haces? No, no puedes hacerlo desde tan alto Pero bueno Me caigo encima el zombie Y se cayó al suelo Me curas Ahora sí Ahora quieres que te cure, ¿no? Sí Tengo que darle A la R Te van a pegar, ¿eh? No, sí Hombre Desde la farola ya Desde la farola Desde aquí puedo, ¿eh? ¿Desde la farola? ¿Cómo? ¿Por qué no me funciona? Toda la farola y aquí hay prueba Desde aquí debería funcionar No, no sé cómo se hace O sea Ha quedado claro Yo veo que van muchos a por ti Nos vamos Espero que os haya gustado No, perdón Me los traigas ¿Pero qué haces? Nos vamos Bueno, vale Hola Espero que os haya gustado este capítulo Nos vemos en el próximo con más Y me voy de aquí Porque Porque si no morimos Porque si no morimos No queremos ser zombies Efectivamente Corre, corre Nos vamos a Santena A dejarlo Venga, va Perfecto Me siento ya más tranquilo ¿Viste? Sí ¿Por dónde? De hecho me puedo subir más Todavía Venga, va Sube más ¿Te caigo? Por aquí Los dos son setas Espera, espera Vale Vale Bueno, dejamos aquí el capítulo Lo que puedes dar ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sé qué has hecho A ver Hemos cambiado un fusible Que evita que arda Por un trozo de metal Que como prenda fuego A ver quién lo para Yo pescaré un palo Al activar un molino Se creará alrededor De la zona segura Que proporciona Un lugar de descanso Se trata de fusible Ah, bueno Hay mercaderes Y cosas dentro de aquí Ahora Está bien Bueno, un buen capítulo Tenemos buena vista Lo dejamos aquí Y nos vemos muy pronto ¿Qué te parece? Me parece bien Así que Hasta la próxima Dejad un like Comentario Y Si activáis la campanita Sabéis cuando subís El próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!